Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Berserk y la banda del halcón Toca el nivel de self-discipline y a ver a ver qué tal está Quiero mirar una cosa antes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, cada cinco niveles así va cambiando la dificultad Vas a ver más o menos cuánto puede quedar de juego Oh, shit Son tumbas O sea, he hecho espadas, Riketa, he hecho espadas cada una por uno de los miembros de los halcones Vale, pues no se va a ver, vale, nada, me callo Tengo que matar a todos los enemigos, entonces Tendría que haber Eh... Ah, son bandidos esta vez O sea, tendría que haberme subido alguna habilidad o algo En el siguiente nivel tengo que recordarlo a hacerlo Tengo que matar a mil tíos de estos Joder, joder Que tampoco me quejo, eh O sea, si el juego dice mata a mil, pues yo mata a mil No puedo ser rápido la he rellenado, hostia ¡Mira la izquierda, chisteis de este tipo! ¡Mira, chisteis de este tipo! ¡No, chisteis de este tipo! ¡Vamos! Ya me he cargado a 500, pero si llevo... ¿qué? ¿Dos minutos? ¡Vamos! Es que está... está muy roto el tema de esta habilidad, la verdad. Mira que los muchos no suelen ser difíciles, prácticamente ninguno. La dificultad se les suele poner en lo que es niveles altos de dificultad. El juego base no suele ser muy difícil. Pero es que aquí, aun estando el juego en difícil, no tiene... no tiene drama ninguno. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Dios, ni cargan bien los enemigos! ¡No! ¡Hah! ¡No! 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 ¡Dios! Vale, cuatro especiales a tomar por culo. Vale, tenemos 134. Lo reventamos súper rápido, en serio. Vale, llegan a 65. Vale, ahora aparecerá algún líder o algo. No, 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 no. Vale. Vale. Soy el líder, vengo a reventar. O igual, ¿no? Soy el líder, vengo a reventar, tío. O igual, no. O igual, no. O igual, me voy huyendo. Igual, me voy pirando. Puede ser. No te digo yo que no. Igual, nos vamos por patas. Vale, todos estos niveles súper cortísimos. Nivel 49 ya. Mira, este niño no está mal. No sé qué dan estas cosas, tío. O sea, son como materiales nuevos. A ver qué mierda darán. No te lo he dicho. No te lo he dicho. Me siento, por favor. Me siento. Pero también estoy llorando. Pero... Aquí hay muchas cosas importantes. No sé si no estoy en cuenta. Pero... Hoy, voy a dormir tranquilo. Pesadillas. Buenas. Buenas tardes. 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 Gracias.